Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy volvemos a los versus entre depredadores marinos, pero esta vez compararemos a dos animales extintos. El aspecto de ambos nos resultaría familiar, ya que tienen parientes vivos muy semejantes a ellos. Estamos hablando del liviatán y del megalodón. El liviatán es un pariente cercano a los actuales cachalotes. Su tamaño, peso y aspecto son realmente similares. El megalodón es el famosísimo tiburón gigante extinto que aterrorizó los mares durante millones de años. Algo así como un gran tiburón blanco, pero de proporciones épicas. Y lo cierto es que ambos contendientes llegaron a coincidir durante un millón de años compitiendo en los océanos de la Tierra. Y ya os anticipo que este duelo será mucho más parejo que el que mantuvieron en el vídeo anterior sus parientes la horca y el tiburón blanco. El primer parámetro que analizaremos en esta comparativa será su tamaño. Eran de proporciones muy semejantes, con 17 metros de longitud y 40 toneladas para el cetáceo y 16 metros y 50 toneladas para el escualo. Es difícil dar a uno de los dos como claro ganador en este aspecto. El megalodón es algo más pesado, si bien la diferencia no es lo suficientemente grande para considerarla insalvable. Aún así, punto para el tiburón. Tendremos que seguir analizando sus características para saber quién podría vencer en este enfrentamiento. Vamos a comparar ahora sus dientes y fuerza de mordida. Y de nuevo nos encontramos con dos contendientes en un nivel parecido. La monstruosa ballena dentada posee unos dientes de 35 centímetros con una fuerza de mordida de 15 toneladas, mientras que el megalodón tiene dientes de 20 centímetros y una fuerza de mordida de 10 toneladas. En esta ocasión los datos están a favor del mamífero, si bien por no demasiada diferencia respecto al pez. Por un discreto margen, pero punto para el liviatán. En cuanto a inteligencia, nos encontramos por primera vez con una victoria clara por parte de uno de nuestros protagonistas. El liviatán es un odontoceto, por tanto, familia de orcas y delfines. Y si bien no es tan inteligente como estos, supera ampliamente el cerebro de pez que posee el megalodón. Punto para el cetáceo. Pero ¿qué sucede en cuanto a velocidad de ataque? Entre dos contendientes tan igualados, este podría ser un factor determinante. En este aspecto el tiburón tiene una mejor capacidad de maniobra que la ballena carnívora, pudiendo cambiar su ángulo de ataque con mucha más agilidad, lo que le daría una ventaja en combate. Punto para el megalodón. Tal y como prometimos, este duelo está siendo muy igualado. El liviatán posee una mordida y dientes más poderosos, además de ser más inteligente. Pero su rival es un poco más grande y tiene una mejor capacidad de maniobra. Entonces, ¿cuál sería el vencedor en este hipotético enfrentamiento? Pues en este caso debemos decir que... Depende. Entre dos monstruos tan poderosos, los detalles marcan la diferencia. El tiburón es un animal de sangre fría. Todos los peces lo son, pero la ballena como mamífero es un animal de sangre caliente. ¿Y cómo afecta este matiz al combate? Pues los animales de sangre fría son más explosivos en sus movimientos. Pero los de sangre caliente pueden mantener mejor su nivel de energía y así permanecer realizando esfuerzos durante una mayor cantidad de tiempo. Siendo algo más grande, más ágil y más explosivo, el tiburón tendría ventaja en un ataque rápido, sobre todo si coge por sorpresa al liviatán. Pero si el cetáceo es capaz de resistir el ataque inicial del megalodón y alargar el combate, las tornas se girarían, quedándose este último poco a poco sin energía. Pero cuidado, la ballena necesita salir del agua para respirar. Si la lucha se alarga demasiado, la ventaja podría volver del lado del escualo, que no necesitaría hacer nada más que ver como el mamífero acuático se ahoga por falta de aire. En definitiva, nuestro dictamen al enfrentamiento entre estas dos auténticas pesadillas marinas es... Empate, ya que sus capacidades están tan igualadas que el resultado final dependería de múltiples factores. De lo que sí estamos seguros es que no nos hubiese gustado coincidir en los mares con ninguno de estos dos titánicos depredadores.